hola Winnick hola hola cómo estamos platicanos qué está sucediendo ahorita esto que está pasando acá es una locura cada rato están cayendo más y más depósitos de gente que está a una llamada telefónica a un correo electrónico a un mensaje de whatsapp de mil dólares más de mil dólares más en su estado de cuenta si quieres ver de qué se trata esto no dudes en contactar a la persona que te hizo llegar este vídeo porque esto está de locos libertad financiera en dos días